Hola que tal, los saluda Duxativa y hoy para avisarles que, bueno, están subiendo ya gameplays del Gears of War Judgment, por así decirlo Y bueno, pues ya un amigo mexicano, bueno, un conocido, no, ni conocido, bueno, bueno, un marido de Tuntún, el tal Min Ravash Está subiendo video del Gears of War Judgment, ha puesto lo que es la primera misión Y lo bueno de este gameplay, que no está comentado y que también está a 1080p Así que si desean, de repente, están con la duda de comprar el juego o no Si deseas ver gráficos o jugabilidad, yo que sé, ¿no? Te voy a dejar un link en la descripción para que veas este gameplay, ¿no? Y te decidas a comprarlo o no De mi parte yo no me lo voy a comprar, lo he dicho Porque no me gusta mucho Gears of War y menos este, sinceramente Y bueno, pero si tú tienes una duda y demás, mira el gameplay Si te convence lo compras y si no o no, así de sencillo Así que yo me despido, Fiduxa, like favoritos, comenta Y recuerda que este gameplay está a 1080p Está super HD también Así que ahí míralo al máximo Un abrazo gente y nos vemos hasta la próxima Chau